Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya, ahí está. Ya está, como se está viendo aquí. Oye, para el año. Para el año pasado. Más allá. En 400 metros, turn right onto Elvethore. 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 Syumbl. 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 Shysimbl. Syumbl. Syumbl. Bus ng sabko. Yeah! 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 Grabe naman yan. Slide right daw sa Elvethore. Ayan! Tingnan mo ang mga ano, guys. y ya guys tawawan naman sila ooo paakyat tayo paakyat 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 yes albatha yun guys balik ko na kami papasok na sa bata itong glory hotel na ito glory hotel slide right slide right to albatha continue on albatha for one and a half kilometers ito guys kung sino man ang umuy ng pilipinas pag makita nila itong bata siguro mamiss nila ayan guys naghihintay ng mga sasakyan so long so long so long so long so long 2 so long 2 minutes 7 talha 7 talha 7 talha ito o dito mapasok na kami guys sa ano sa bata tignan nyo wala nang tao mingo o mingo talaga guys hindi tulad no una hindi pa pandemic wala pang tao talaga dejlo yyyين a starting itulad story itulad guys pandemic pandemic umay lahat ng mga tao ayan guys o tingnan sarado pa o kasi ano 718 pa lang sano sa umaga 718 haha no maca, guys 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 no guys 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 yun, si kubo kubo food yun, si kubo kubo kuh No. Es un harto. No. No. N'y acaba dito. Es un harto. Cieres, ¿no? No. No. It's muy bien, ¿no? No. Yo. No. Daba que no te guste. Ay, sí, sí. No hay nada. Es horrible. ¿Dónde estamos? Wow. Eh, wow. Eh, wow. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.